El cual ahorita estamos esperando porque ahora con la nueva ley federal del trabajo hay un proceso un poco largo para poder hacer los términos y firmar una encuesta para ver si nosotros aceptamos los trabajadores este convenio que ya está firmado, como ahora la ley, los trabajadores somos los que nosotros aceptamos o no los convenios. Entonces el procedimiento ahorita nos tarda un poquito, entonces ahorita tendremos nosotros el día 14 la votación, aceptamos o no, que yo tengo la seguridad que si lo vamos a aceptar, y ya después lo que tarde el Centro Federal de Consideración y Registro Laboral de hacer lo conducente, entonces ya podemos abrirle a las sucursales. Al momento las sucursales están cerradas en Querétaro, don Martín, esto me han hablado algunos amigos de la audiencia de Radar y me preguntan, yo tengo una prenda empeñada, la tenía que liberar en estos días o tengo que hacer el refrendo, hacer esos trámites recurrentes o frecuentes, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que nos escuchen y que tienen alguna prenda, algún tema que ver con el Nacional Monte de Piedad, don Martín Rivera? La verdad es que no tengan ninguna preocupación, todas esas prendas están resguardadas, ahorita todos los vencimientos en todo caso los recorrieron, porque no puede haber vencimiento, porque están cerradas las sucursales. Y ahorita pueden hacer algunos pagos, pueden hacerlos en Manamex, en el banco Manamex, en Oxxo, o también hay unas aplicaciones que tiene el Monte, que se va a mi Monte, y también ahí pueden hacer sus pagos de refrendo, porque le digo, ahorita no hay vencimientos. Lo que fuera mejor es pagar su desempeño, si ya el interés ya no sigue corriendo, pero que tengan seguro que sus prendas están muy bien resguardadas. No se van a perder o no van a decir después, ¿qué cree? Que como no vino a recogerlo, que no la desempeñó, entonces esa prenda se puede perder. No hay ese riesgo, don Martín. Para nada, para nada. Por eso le digo ahorita, la administración recorrió los vencimientos para que no se pierdan las prendas. Y de hecho, cuando se abra, van a dar otro tiempo más largo para que la gente pueda recuperar. Claro. ¿Cuántos trabajadores comprenden esta sección en Querétaro de Nacional Montería? En esta sección ahorita, como nos han reducido mucho, quedamos ahorita 41 de 80 que éramos. De 80. ¿Y qué ha pasado con el resto? Que ya no están, que ya no son parte. Ha habido despidos injustificados, que hay una demanda que tenemos. Son 400 demandas que hemos puesto de despidos injustificados y con nosotros y en todas las sucursales de la República igual han suspendido trabajadores alegando que no eran ya necesarios. Correcto. Ahora, ¿esta es una huelga nacional, don Martín? Sí, son más de 300 sucursales en toda la República Mexicana. ¿Cuántos días llevan ya en huelga, don Martín? Estamos desde el día 15, estamos como aproximadamente 20 días más o menos. De hecho, usted está de guardia ahorita, ¿no? Entiendo, haciendo su guardia que le corresponde como parte de los trabajadores que la tiene que hacer y que pues es parte de los movimientos de huelga que hay que enfrentar desde la perspectiva pues de los sindicatos también, don Martín. Sí, mire, estamos aquí en pie de la cuesta, haciendo guardia porque somos poco personal. Aquí tenemos que cubrir las guardias. Ahora, la gente que tiene alguna relación, algún tema, alguna prenda empeñada en el Nacional Monte de Piedad, ¿cómo se puede informar de dónde, cuándo, si se levanta o no la huelga después de lo que acuerden los trabajadores el próximo 14 de marzo? ¿Qué es lo que tendría que hacer en un momento determinado también para las prendas si hay que pagar o no algún interés o hay que pagar algún desempeño? ¿Cómo se pueden informar de estas cosas, don Martín? Pueden entrar a la página del monte, que es www.montedepiedad y también ahí pueden dar la información o al 01800-Monte de Piedad y ahí le dan la información. O ahí en las sucursales, en algunas sucursales están algunos gerentes, miembros de los, bueno, los gerentes y les pueden dar la información. Sí, correcto. Exactamente. Correcto. Entiendo finalmente y además agradecerle como siempre a don Martín que nos tome la llamada. ¿Es el 18% lo que ustedes están pidiendo, solicitando, además del tema pendiente también de los despidos injustificados o hay algo más que también estén exigiendo los trabajadores? Sí, estamos, bueno, el 18% nos lo dieron desde tres años que no nos han aumentado y la reinstalación de 400 compañeros que han sido despedidos injustificadamente. Y escuchaba yo en una entrevista a nivel nacional, de parte obviamente de quienes representan a esta institución, decían que financieramente incluso se veían en una situación tan complicada que pudieran cerrar, cerrar ante pues esta presión, ante estas exigencias que también han expresado los trabajadores. ¿Cómo la ve de usted, don Martín? Sí, hay otra demanda de carácter económico que está todavía pendiente esa de que porque la administración ahí argumenta que en un futuro puede que las finanzas del Montepedal no sean buenas porque ha bajado los empeños. Pero ya ahorita, si ellos no pudieron comprobar exactamente que fuera a pasar esto al futuro, ¿no? Y aparte el Montepedal pues no es un negocio, es una cosa muy diferente, entonces no puede irse ni en la quiebra ni puede encerrar, porque el Montepedal es del pueblo. Sí, claro. Es una institución de asistencia social, literalmente, pero son 249 años de historia, don Martín. Claro, eso sí. ¿No? Sí, sí, son muchos años. Muchos años y que han sido parte también de la historia de las familias en México. Bueno, pues voy a estar al pendiente, muy atento, si usted no tiene inconveniente, don Martín, y aquí estamos a la orden de lo que se puede ofrecer con muchísimo gusto para, pues, a los trabajadores, brindarles también este espacio. Y, bueno, pues, también a los pignorantes, a la gente que tiene algún empeño, pueda también enterarse a través de estos espacios informativos, don Martín Rivera Aviles. Bueno, pues, muchas gracias a usted y a todo su auditorio, y estamos aquí para actualizar cualquier cosa que nos vayamos a hacer en un futuro, bueno, el día 20. ¿El 20? ¿El 20 de marzo? El 20 de marzo es la, perdón, el 14 de marzo es la votación. Sí. Ya dependiendo ahí le digo ya lo que tarde la junta, ya que nos... Bueno, ya está la votación que yo creo que va a ser a favor, y ya podemos abrir. Ok. Ok. Calculamos el día 20. Calculamos el día 20 que pudieran retomar las actividades, si es que así lo aprueba la mayoría de los trabajadores. Pues, le mando un abrazo. Gracias, don Martín Rivera. Que tenga buen día. Gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Y aquí estamos a la orden, como siempre, señor. Muchas gracias. Que tenga buen día. Álvaro. Muy amable. Es el secretario seccional del Monte de Piedad aquí en Querétaro, Martín Rivera Aviles. Y que, bueno, pues, obviamente, como usted ya lo escuchó, hay un ofrecimiento puntualmente del 18% de aumento salarial. Además, se están solicitando y exigiendo la reinstalación de más de 400 trabajadores a nivel nacional. Y que, obviamente, son parte de esta institución, institución de asistencia social, que tiene 250 años. Le revisaba yo en parte de la historia, en la historia de Pedro Romero de Terreros, que también tuvo que ver, por cierto, aquí en Querétaro. Y que, pues, replicó esta posibilidad de poder ayudar a la gente que más lo ha necesitado durante mucho tiempo. Y que, pues, forma parte, pues, de una instancia social de las más importantes y trascendentes en la historia de nuestro país. Fundada en 1775 y estarían con 249 años, 249 años en esta historia para México, para México, para nuestro país. Y que forma parte, sin duda alguna, de la historia de los mexicanos. Bueno, a las 8 de la mañana en punto. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Hacemos una pausa. Yo regreso enseguida con más. 442-592. Tengo muchos comentarios y llamadas, Lucía. A ver si regresando de la pausa le damos a los comentarios para que no se vayan a quedar ahí en el tintero. La pausa. Regresamos enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto. 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71. La tele de Querétaro. Llega por primera vez la entrega más importante de premios musicales en el centro de México. 19 de marzo, 2024. Explanada del Mercado del Tepe. Los premios del barrio. De la banda es la que manda. Categorías, solistas, hombre y mujer, historia grupera, norteño, cumbia, norteño sax, sonoras y mucho más. Informes para inscripción. 442-137-5888. Los premios del barrio. De la banda es la que manda. Enrique Iglesias, fría. Por una fría, fría, fría. En el tres. Sophie Ellis, backstar, Murder on the Down Floor. En el dos. Ozuna and David Guetta, Vocation. En el uno. Gali Uchis, featuring Peza Pluma. Igual que un ángel. Radar Twin. Bienvenidos a Radar Quiz. ¿Eres fanático del cine? ¿Podrás adivinar la película nominada al Oscar por la escena? Averigüémoslo. Primera película. Esta quizás sea la más famosa. ¿Qué es la película?